¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allá va! ¡Nord Vader nos ayudará a castigar a esos traidores! ¡Suscríbete! ¡Nord Vader nos detenemos! ¡Suscríbete! ¡Nord Vader nos detenemos! ¡Un bombardero en el mundo dijo el blanco en nuestro ataque! ¡No! 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 Los espías siguieron a Luke Skywalker hasta un lugar cercano. No permitan que activen el enlace. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Enlaces rebeldes localizados! ¡Movilicense! ¡Suscríbete! 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 Los soldados rebeldes activaron la estación de enlace. Para proteger a nuestros caminantes, debemos desactivarla. ¡Suscríbete! 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 Un bombardero rebelde secó el blanco en el AT-AT. Atención, rebelde avistado. Los rebeldes activaron su estación de enlace. Hay que utilizarla. Los rebeldes se encuentran aquí. Rebeldes en la zona. Los bombarderos rebeldes fijaron el blanco en nuestro AT-AT. Cuidado con las unidades enemigas. Han solo tuvo el fin que se merecía. A la guerra rebelde apunta a nuestro AT-AT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.